37 minutos pasan de las 5 de la tarde y tenemos una persona que mucha presentación no necesita, pero bueno, es la primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre. Estamos hablando de Rosina Gil, que está nuevamente aquí en el living y le agradecemos por su presencia, porque siempre es un placer recibirla. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, contenta de estar acá, de vuelta. Se viene el estreno, ya tuviste tu nota larga con Pavo, así que lo vamos a enfocar un poco más en lo que es el estreno de Don Quijote. Pero te quería preguntar, teniendo en cuenta que tenés mucha experiencia y has hecho varias aperturas, el nervio, ¿es algo que está presente o es algo que una vez que vas pasando las temporadas afloja un poco? Yo creo que no, que no afloja. Que no, porque te gusta mucho, o sea, es muy importante, ensayaste mucho y bueno, ese día es la chance que tenés y está, entonces es muy importante, pero bueno, ensayamos mucho justamente para eso, para que aunque tengas muchos nervios, mucha adrenalina, igual los puedas manejar y los uses a favor. Esa es como la cuota de la experiencia, ¿no? Sí. Porque en definitiva ahí es la diferencia. Es verdad. Porque nervios en definitiva tenemos todos. Siempre. Lo importante es cómo usamos esos nervios, si nos juegan en contra o nos juegan a favor. Total. Me imagino que debés tener varios de esos nervios. Varios historias, sí. ¿Qué se puede decir de Don Quijote? Porque es una de las obras más clásicas que hay, junto al Lado de los Cisnes, una obra rusa, que te digo que algo voy aprendiendo con Ana Rosa Rodríguez, que es nuestra periodista. Sí, todos aprendimos con Ana Rosa. Sí. Y cómo te lleva el clásico a vos en particular y una obra clásica dentro de los clásicos. Sí. Bueno, a mí el clásico es, como siempre digo, mi primer amor. Fue por donde empecé a bailar y me encanta la música clásica. Sí. Entonces, siempre me agarro de eso, de la música. Esta obra está buenísima porque tiene como muchas cosas cómicas, divertidas. Bueno, todo el tema de España, entonces, que me parece que nosotros también es mucho más cercano, claro. Entonces, tiene mucho movimiento, nosotros nos divertimos. O sea, como que hay una cosa así de, no sé, las seguidillas. O sea, todo es como un ballet muy alegre y muy disfrutable también para el bailarín. O sea, si bien es difícil porque es clásico, pero es de los ballets que más podés disfrutar en escena. Sí. Y en particular, con tu experiencia en lo que es lo contemporáneo y sobre todo en la parte del Cirque du Soleil, ¿qué cosas aplicás de eso para el clásico? ¿Tenés cosas o te aferrás 100% de lo que era la preparación del clásico? No, yo creo que lo que intento hacer es, por ejemplo, yo el personaje que hago ahora en Don Quijote es Mercedes. Y es como darle también esta cosa de cotidianidad también, o sea, dentro de lo clásico que no se ve algo rígido. Eso te lo da el contemporáneo, creo. Totalmente. O sea, como esa cosa de estar a tierra, de que sea todo como más natural. Me parece súper importante para que el público también te vea cómoda, ¿no? Dentro de lo difícil que es que se vea una cosa orgánica. Totalmente. Y dentro de... porque claro, mucha gente cuando habla de Don Quijote se imagina o el cuento o una obra de teatro. Y cuando hay una obra de danza, ¿cuánto tiene de teatralidad la obra en particular? Y yo creo que para mí mucho, para mí toda la danza tiene que tener teatralidad porque estamos contando una historia. O sea, no podés hacer solo pasos y terminás, ejecutás y saludás. O sea, realmente el punto es contar la historia. Eso es lo más importante a través de los... con ese abecedario, digamos, de pasos de ballet. Pero es muy importante la interpretación y que eso, que los nervios o que de repente viene un paso difícil no interfiera en la interpretación. Por eso es muy importante las dos cosas. Y eso cuando ves a alguien que tiene menos experiencia o que recién se está iniciando en la parte del clásico, ¿es algo que te podés dar cuenta por toda la trayectoria que tuviste en el contemporáneo que recomendás y te acercás en ese sentido? ¿O preferís...? Sí, no, me gusta dar consejos o cosas. O sea, yo siento que no doy tantos consejos en lo técnico, pero sí en eso, en la interpretación. A veces voy y le digo a alguien, abrí los ojos o míralo de verdad. O sea, usar esta cosa de la conexión, desde el alma, desde el disfrute. Que el público tiene que disfrutar cuando te ve bailar. No puede ver esa tensión que es casi que inevitable, por lo mismo que hablábamos de los nervios. Sí, 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 por lo que implica. Sí, además incluso lo clásico, lo que tiene es que, valga la redundancia, voy a ser redundante en esto, pero lo clásico tiene que estar. Obvio. Tiene que ser clásico. Obvio, obvio. Sin embargo... Tiene que ser perfecto. Claro, exacto, pero tiene esa como la otra línea, en el caso de Don Quijote, bueno, luego los cines también lo tiene, que se está contando una historia. Y si uno no hace esas expresiones, quizás no se puede entender bien del todo. No, y también lo otro que pasa es que cuanto más carnal y orgánico dentro de todo lo etéreo que es el ballet, o sea, el público también va a poder identificarse también con los personajes. Entonces eso también te hace como un poco más cercano al público. Obvio. Y debe ser un límite muy finito el hecho de no sobreactuar o estar todo el tiempo haciendo pasos. Sí, y la concentración, porque a veces también tenés tanta adrenalina, estás disfrutando tanto, es todo tan impresionante, está el público, es ese día, tal, tal, y de repente, claro, viene un paso difícil y tenés como que enfriar un poco la mente para ejecutarlo, pero al mismo tiempo no cambiar la cara y quedar rígido. 100%. Te quería hacer una pregunta que siempre lo hablo con Ana Rosa y hay un cierto punto en el que no podemos llegar, pero sabemos que los bailarines y bailarinas de nuestro país están súper entrenados, pero son tres actos, me imagino que llega un momento y el cuerpo empieza a sentirlo. Ustedes entrenan para hacer toda la hora de corrido perfectamente, pero ¿se suma el hecho del cansancio físico? Me imagino que sí, desde este lugar, pero decímelo vos, a todo esto que veníamos hablando, los nervios, la concentración, el paso difícil. Si el paso difícil viene en el segundo acto, estás un poco más cansado también, ¿no? Obvio, obvio, sí. Por ejemplo, en la mayoría de los ballets, el acto más fuerte es el tercero o el segundo. Claro. Entonces ya venís, que igual está bueno porque entrás y sacaste un poco de nervio, ya pisaste el escenario, ya viste, y bueno, y después viene como la parte más fuerte. Pero sí, tiene que ver mucho todo eso, son aristas que pasan en ese día, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Van a estar dos bailarines, una bailarina y un bailarín invitado, una es del Boston Ballet. Sí, el varón es el del Boston Ballet. Y la mujer es del American Ballet. Del American Ballet, de la misma compañía que fue, primero bailarina, la misma compañía que estuvo Mariano Elrichetto en Nueva York. ¿Cómo son los roles? Me imagino que debe ser toda una puesta en escena difícil, desafiante para llevarlo adelante, pero muy lindo también para poder intercambiar, ¿o no? Obvio, obvio. Conocimientos, experiencias. Sí, yo me pasó que allá la empecé a seguir por Instagram, a esto de que venía, y es una bailarina muy interesante porque tiene también esto de lo contemporáneo. O sea, es muy clásica, pero hace muchos roles en el American también de contemporáneo. Entonces tiene unas calidades de movimiento súper interesantes, como eso, diferentes dinámicas que maneja. Y bueno, estuvimos hablando también, como conociéndonos, todavía no llegó, ¿no? No llegó, claro. Todavía no llegó, ya está ensayando, pero allá en Estados Unidos, y bueno, iba a llegar y lo vamos a adaptar. Se abroquela acá. Debe ser súper interesante el hecho de llevarlo a cabo en el ensayo, ¿no? Porque claro, una cosa es ensayar afuera y venir a un conjunto, más allá de que tiene una experiencia increíble, y usted también, debe ser desafiante en ese sentido. Obvio, obvio. Sobre todo, además, no sé cómo, ustedes me imagino que hablan muy bien inglés, y ella algo de español debe entender, pero el tema del idioma también. Sí, ese es un tema siempre que viene un coreógrafo, un bailarín, recuerdo una vez que hicimos Hamlet ruso, que vinieron dos rusos que casi no hablaban inglés y no hablaban español. Entonces era todo como con gestos, y yo tengo como un poco eso de, no sé, tengo esa facilidad de entender los gestos. Entonces la gente me decía, ¿qué dijeron? Tipo, hablaban en ruso y yo, creo que esto, pero es como que, como todos hablamos el lenguaje de la danza, es muy interesante eso también. Cómo empezás a codificar lo que están diciendo, aunque no sepas en qué lengua están hablando. Claro, claro, totalmente. Es como un denominador común de los bailarines. Está realmente impresionante. Y bueno, después está la parte que tiene que ver con compartir, en definitiva, tu experiencia, su experiencia, y la de todos los bailarines, obviamente. Sí, aprender, es muy inspirador. Cuando viene un invitado, es como, tenemos que estar como esponjas, porque está buenísimo. Bueno, y ellos también de nuestros bailarines. Sí, de nosotros también, y de estar en Uruguay, de conocer el país, todo lo que significa también llegar un poco antes por el tema del avión, eso es todo un viaje también para ellos. Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, exactamente. ¿Cómo ves a nivel de la danza en nuestro país la parte contemporánea? ¿Es algo que va tomando cada vez más lugar? Yo creo que sí, y quiero que sí. Sí, porque bueno, está la Escuela Nacional, que ahora tiene la división de contemporáneo, y bueno, y hay mucha gente que quiere hablar con eso, con otro idioma, sobre otros temas, y eso. Hay mucha gente que se está anotando en las clases, que está yendo, entonces me parece que hay que darle también ese lugar de preponderancia también al contemporáneo. Sí, exactamente. Va a ser súper, súper intrigante cuando la... ¿Es paritario ya el tema contemporáneo clásico o hay más clásico que contemporáneo? Acá en Uruguay la compañía es de clásico, o sea, en otros países hay como dos compañías, por ejemplo, en Argentina está el Colón y está el Teatro del San Martín, en Brasil también está el Valé de la Cidad, que es contemporáneo, y está el Valé de San Pablo, que es clásico. Pero en cantidad de propuestas hay más de clásico que contemporáneo, a nivel de un año, por ejemplo. Sí, a nivel mundial no sé, pero acá en Uruguay sí, o sea, la compañía, el VNS es más un Valé clásico, o sea, tenemos sí una temporada más contemporánea que va a venir ahora a finales de agosto y va a ser increíble, que viene Juliano Núñez, que es uno de los coreógrafos que está bombando en el mundo, es un brasilero, y bueno, y está también Ojat Najarín con Minus Sixteen, que fue lo que hicimos. Ahora vamos a hacer después también El Mago de Oz, que también es una obra hermosa, así que bueno, está muy buena la temporada. La verdad que sí. Van a arrancar el 27 de abril y van a ir hasta mayo. Del 27 de abril al 12 de mayo, y bueno, las entradas por Ticantel, como siempre, y bueno, y tienen precios desde muy bajos, hasta 1.800 es el más alto, les pedimos que vengan, que nos vengan a apoyar, que trabajamos mucho y que la van a pasar bien. Y que seguro está como garantía la calidad, ¿no? Porque trabajan espectacular realmente. Sí, sí, trabajamos muy duro. Y tenemos grandes bailarines y bailarinas que se destaca a nivel mundial y que poco se habla a veces de la calidad, de la gente que viene además, que quiere aprender de lo que pasa en nuestro país. Sí, sí, ahora justo entraron un montón también de bailarines nuevos, muchísimos. Muchos de Argentina, de Brasil. De Argentina, Brasil, hay una chica japonesa también que va a bailar de cupido, así que bueno, interesante también como el intercambio. ¿Tenés alguno de, perdón, la última de la producción no me va a matar, pero tenés alguno de tus, de que sea más jóvenes que digas, hay alguno que tiene futuro, no que lo digas, pero que tenés alguno de tus. Sí, claro, hay mucho, hay mucho talento, hay mucha, mucha cosa, este, por florecer, sí. Rosina, muchas gracias. No, por favor. Como siempre un placer recibir.